Amigos, ahora pasamos a su segmento de artistas musicales con el bachatero Andy Andy, quien nos habló acerca de sus proyectos para el 2014. Veamos. Queridos televidentes de Tu Zona, bienvenidos a su segmento de artistas musicales. Tenemos el placer de encontrarnos con el bachatero Andy Andy, muy querido por todos ustedes. Andy Andy, bienvenido aquí a Connecticut. ¡Chimpum! ¡Callao! Bueno, siempre para mí es un gran placer, mucha alegría, mucho entusiasmo cuando vengo aquí a esta área, porque siempre me han dado mucho apoyo, mucho cariño a la gente y para mí me llena de energía siempre que vengo aquí. Gracias al público que siempre me apoya, que me sigue. Nomar Uaz, siempre, gracias. El público es la gasolina, el público es la inspiración, el público es quien sustenta la carrera de un artista, no importa lo bien o lo mal que cante o lo grande que toque un piano o un instrumento, el público es quien decide y a ellos le debemos todo. Andy Andy. Estoy preparando un álbum nuevo ya que sale en primavera, donde viene incluido el cariño como una flor, Soy de Llorar, que es la canción que la gente ha estado escuchando en la radio. Y el tema que sale en enero, a mitad de enero ya lanzamos un nuevo sencillo que prepara la salida del álbum. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ti, porque mucha gente conoce a los artistas cuando ya han crecido, pero ¿cómo comenzó Andy Andy? Bueno, comencé mi país, primero en la escuela como siempre, participé en un festival, después llegué a la capital, Santo Domingo, a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a estudiar Derecho, y ahí tuve la oportunidad ya de poder buscar nuevos horizontes, pertenecí a la Orquesta de Álex Bueno, que fue quien me dio la primera oportunidad, con quien logré salir del país y aprender lo que significaba estar en una tarima. Y después me quedé en Estados Unidos, y empecé grabando merengue, hice tres discos de merengue, y en el 2001 Sony Disco me invita a formular parte del sello, y me da la oportunidad de grabar mi primer disco de bachata, los dos primeros discos que hice fueron para Sony Disco, y de ahí en adelante, pues imagínate, todo gracias a Dios ha ido de bien a mejor siempre. Mi gente, soy Andy Andy, y los invito a todos a que sigan aquí en el mejor programa, Tu Zona, por Telemundo, se lo digo yo. Andy Andy es de lujo. Bueno, muchos éxitos para el bachatero Andy Andy, si quieren volver a ver esta entrevista pueden visitar nuestra página web www.tuzona.com También nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, entrando facebook.com diagonal tu zona, y nos regalan un like o un me gusta, y si están desde su celular, solo tienen que buscar tu zona en la barra de búsqueda. ¡Suscríbete al canal! Gracias.